Wuh! Yee! Steady! ¿Dónde soy yo? 1-5-8 la vuelta mani Crrrr! Crrrr! La hora que sí que he pasado pero mi hermanao yo sigo aquí de este lado estoy acostumbrado tu eres un muchacho mandao y habla demasiado no te confunda manito don't fuck around vamos tapuchao el mio machetao a mi hermano lo mataron por ser confiao en la calle ten cuidado si tu tienes sound cuatro tipos en un motor no me dejan pelao cuando yo estaba encerrado buscaba jesucristo me he quedado loco de tantas cosas que he visto lo mio siempre fue real desde chamaquito y el que venga que a jugar negro me lo quito soy el favorito de todos esos tigres controlando bloques como líderes siempre supe que llegaría alto como elévere short amigo i'm the first quien te cree looking for los dólares se que volare y no me importa quien tu seas i'm the game pero luego tos son gororrea hablan de calle pero nunca vivieron ni mierda mentirosos y hueputas que se creen gangsters a mi no me cuenta historia yo se quien tu eres a veces mejor callarse porque no conviene en el barrio yo si tengo lo que tu no tienes y el respeto hay que ganarlo pa que te respete a veces despues de todo pensaba en la muerte pero yo sali del pozo como hice siempre soy un guerrero mamajuevo de esto tu no entiendes me mantengo frio si la calle esta caliente salgo hoy y no se si volveré mañana siempre camino con Dios no me importa nada el rosario en mi cama bajo la almohada el que me la se la paga no te olvides pana la venganza aqui no es buena pero es necesaria para que la gente aprenda como va la vaina es que en la calle no te enseña tienes que probarla y una vez que tu la pruebas no puedes dejarla la cabeza con problemas nunca esta tranquila el veneno por las venas cocaína si te metes tu no sale tu lo sabes nigga un circulo vicioso que nunca termina Tu no sabes una mierda de mi fookin vida cuantas beces yo he pensado que no hay salida cuando hablas te perfectamente que es mentira míreme a los ojos y mantéreme la mirada fija PUSTI ME! PUSTA!